¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Este 12 de diciembre se llevará a cabo la 17ª sesión ordinaria de 2019 de su órgano de gobierno. En esta ocasión, el orden del día tendrá cinco asuntos para autorización. Los dos primeros corresponden a las resoluciones por las que la Comisión se pronuncia sobre la sesión de control corporativo y de gestión y de las operaciones de Premier Oil Exploration and Production México SADCB a favor de Premier Oil México Recursos SADCB respecto de los contratos CNH-R03-L01-ASB-57-2018 y CNH-R03-L01-ASB-60-2018. El tercero se trata de la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la suscripción del primer convenio modificatorio del contrato CNH-R03-L01-ASB-14-2018. Por otra parte, se presenta el acuerdo por el que la Comisión se pronuncia sobre la modificación del artículo 42 de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial. Por último, se presenta el acuerdo por el que la Comisión se pronuncia sobre la modificación y derogación de diversos artículos y anexos de las disposiciones técnicas para el aprovechamiento de gas natural asociado en la exploración y extracción de hidrocarburos. Con esta agenda, los esperamos en la transmisión en vivo de la 17ª sesión ordinaria de 2019 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hasta entonces. La Comisión Nacional de Hidrocarburos Muy buenos días a todos. Siendo las 9 horas con 8 minutos del día 12 de diciembre de 2019, damos inicio a la 17ª sesión ordinaria de 2019 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pido al secretario que nos indique si existe quórum para llevar a cabo la sesión. Buenos días. Para tal efecto, pido a los comisionados que en el pase de lista se sirve mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Rogelio Hernández Cázares, comisionado presidente, presente. Número América, por Resluna, comisionada presente. Néstor Martínez Romero, comisionado presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. En razón de que se encuentran presentes cuatro comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Se declara instalada la sesión y solicito al secretario se sirva a dar lectura al orden del día. Con mucho gusto. Someto a consideración de los miembros del órgano de gobierno el orden del día. Tenemos en primer término la aprobación del orden del día y posteriormente los asuntos para autorización, que consta de cinco puntos. Los dos primeros son las resoluciones por las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la sesión del control cooperativo de gestión y de operaciones de Premier Oil Exploration and Production México SADCB a favor de Premier Oil México Recursos SADCB respecto a los contratos CNH-R03-L01-ASB-57, diagonal 2018 y CNH-R03-L01-ASB-60, diagonal 2018 El tercero, la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la suscripción del primer convenio modificatorio del contrato CNH-R03-L01-ASCS, 14, diagonal 2018 El cuarto, la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre el acuerdo por el que se modifica el artículo 42 de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento de exploración superficial Por último, tenemos la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre el acuerdo mediante el cual se modifican y derogan diversos artículos y anexos de las disposiciones técnicas para el echamiento de gas natural asociado en la exploración y extracción de hidrocarburos Finalmente, tenemos asuntos para conocimiento y asuntos generales De estar acuerdo con el presente orden del día sírvanse a manifestarnos levantando su mano Gracias, comisionados Si no tiene inconveniente, procedemos a su desahogo Iniciamos con las resoluciones por las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la sesión de control cooperativo de gestión y de operaciones de Premier Oil Exploration and Production México, SADCB a favor de Premier Oil México Recursos, SADCB respecto de los contratos CNH-R03-L01-ASB-57, diagonal 2018 y CNH-R03-L01-ASB-60, diagonal 2018 En relación con estos dos asuntos, la técnica ha solicitado que la presentación sea conjunta debido a que se tratan del mismo tema y operador, solo que con diferentes contratos Si están de acuerdo, en desahogo estos puntos del orden del día con la venida del comisionado presidente tiene la palabra el licenciado Daniel Pedraza Director General Jurídico de Asignaciones y Contratos Muy buenos días a todos El día de hoy presento, como bien dicen, el desahogo del orden del día la sesión del control cooperativo y de gestión y de las operaciones de los contratos CNH-R03-L01-ASB-57, 2018 CNH-R03-L01-ASB-60, diagonal 2018 En cuanto a los datos generales del contrato Encontramos que en efecto la modalidad de ambos es en cuanto a producción compartida El contratista es el mismo, es Premier Oil Exploration and Production México S.A.S.B. Y la fecha efectiva de ambos contratos es el 27 de junio de 2018 En cuanto a los antecedentes Tenemos que Premier Oil Exploration and Production México En adelante Premier México Solicitó el 29 de octubre de 2019 La autorización de la sesión del control cooperativo y de gestión Y de las operaciones a favor de Premier Oil México Recursos S.A.S.B. En lo conducente Premier México Recursos Derivado de ambos contratos El 31 de octubre de 2019 La CNH notificó a la Secretaría de Energía Para que en el caso de que existiera alguna inconformidad debidamente motivada Lo hiciera del conocimiento de esta comisión En seguimiento con los antecedentes El potencial sedente Premier México Desahogó las prevenciones realizadas por esta comisión Y a su vez la Dirección General de Contratación y Exploración y Extracción Emitió la opinión en sentido favorable Respecto al cumplimiento de los requisitos de precalificación Establecidos en las bases CNH R03-L01-2019 Por lo que se acreditan las capacidades financieras Técnicas y operativas en ambos contratos En cuanto al marco legal El artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos Prevé que la Comisión Nacional de Hidrocarburos Deberá autorizar de forma previa La celebración de las alianzas o asociaciones En los que ceda El control de las operaciones del área contractual De forma parcial o total Para la autorización de la sesión En específico La fracción segundo Establece que la comisión Entre otros aspectos Deberá analizar Que el operador del contrato Para la exploración y extracción Cuente con la experiencia Las capacidades técnicas y financieras A su vez La Comisión Nacional de Hidrocarburos Notificará a la Secretaría de Energía La solicitud por parte del contratista Para que esta Secretaría de Energía Manifieste en su caso Su inconformidad En cuanto a los lineamientos específicos Relacionados con los que establecen Los requisitos y procedimientos Para celebrar alianzas o asociaciones Definen en su artículo 2 Lo relativo al control corporativo de gestión Y al control de las operaciones Ya en el aspecto particular Tenemos que Premier México Suscribió el contrato Con el contratista Como contratista individual Y por lo tanto Es la persona moral Que detenta todos los derechos Y obligaciones del contrato Por lo que dirige La administración La estrategia Y las principales políticas Del contratista Y por ende Opera el área contractual En cuanto a las consideraciones Pasamos a la siguiente lámina En la cláusula 2.5 del contrato Se prevé la posibilidad De ceder Transferir Transmitir 25.1 Corrijo Del contrato Prevé la posibilidad De ceder Transferir Transmitir O de cualquier otra forma Disponer De todo o cualquier parte De sus derechos Y obligaciones De conformidad Con el contrato Que impliquen La cesión Del control corporativo O de gestión O del control De las operaciones Del contratista Deberá Contar con la autorización Previa En términos De la normatividad Aplicable Aquí es importante Destacar Que Premier México Se da a favor De premios Recursos La totalidad De los derechos Y obligaciones De los contratos Y al ser Un contratista individual Implica Cesiones de operaciones De las áreas Contractuales En ambas sesiones Premier México Premier Recursos Perdón Asuma la representación O carácter Del contratista El liderazgo Y la conducción De las actividades Petroleras Del área contractual Detentando El 100% De los derechos Y obligaciones Del contratista En cuanto a su Interés De participación Eso es lo que implica Básicamente Las sesiones Del control corporativo Y de gestión Y operaciones De los contratos Por cuanto hace El control corporativo Y de gestión Se configura Toda vez que Al cederse Los intereses De participación De sus controladores Directos Premier México En este caso Es Premier Oil México Holdings Limited Al ser el accionista Del 99.9% De su capital social Y respecto De Premier Recursos Es Premier Oil México Investment Limited Al ser accionista Del 99.9% De su capital social En cuanto al procedimiento Acorde al artículo 10 De los lineamientos Este La CNH Deberá revisar Principalmente Las formalidades De representación De la De presentación De la información Y evaluar La acreditación De las capacidades Del potencial Sesionario A su vez Emitir la resolución Correspondiente En este caso En el caso concreto Premier Oil México Recursos Acreditó Los requisitos De la base De las bases De la licitación Acreditó Su capacidad legal Acreditó La no inhabilitación Para contratar Con la comisión Acreditó La procedencia Lícito De los recursos Financieros La capacidad De experiencia Técnica Y de ejecución Asimismo Las capacidades Financieras Por haberse Satisfecho Los requisitos Y formalidades Establecidos En los lineamientos Y en los contratos En los proyectos De resolución Se propone A este órgano De gobierno Autorizar Las sesiones Del control Corporativo Y de gestión Y de las operaciones De Premier Oil Exploration And Production México A favor De Premier Oil México Recursos S.A.S.B. Del contrato Para la exploración Y extracción De hidrocarburos Bajo las modalidades De producción Compartida C.N.H.R.03 L.01 A.S.B. 57 Diagonal 2018 Y C.N.H.R.03 L.01 A.S.B. Guión 60 Diagonal 2018 A su vez Que Premier Oil México Recursos Previo a la firma Del convenio Modificatorio Presente Garantías Corporativas Y de cumplimiento Asimismo Manifieste Que no ha Modificado La información Presentada De la solicitud Y las Autorizaciones Y permisos Que acredite Que cuenta Con las Capacidades Para dar Continuidad A la conducción Y actividades Petroleras Asimismo Instruir La suscripción De los convenios Modificatorios Instruir También A las direcciones General Del seguimiento De contratos De la comisión Y con el apoyo Jurídico De la dirección General Jurídica De asignaciones Y contratos En su caso Al área técnica Correspondiente Realice El protocolo De entrega De las áreas Contractuales Instruir A la unidad Ante administración Técnica De asignaciones Y contratos Que con el apoyo Jurídico De la unidad Jurídica La devolución De las garantías Corporativas Y de cumplimiento Que presentó Premier Oil Exposition A la producción México A la fecha Efectiva Notificar A su vez La resolución Es a Premier México Premier Recursos FMP SAT ASEA SCH Secretaría De Cien De Cripto Público SENER Y Secretaría De Economía La presente Resolución Y suscripción Correspondiente En el registro Público De la comisión Es cuanto Muy bien Gracias Le decía Pedraza El motivo Del cambio De operador Del nombre Lo manifestaron Es un cambio De control Corporativo Y es un cambio De gestión Que a su vez Se traduce En un cambio De control De las operaciones Sobre todo El cambio Obedece A la modificación De su Interés De participación En la empresa Tenedora De las acciones De ambas De ambas sociedades Comisionados Comentarios Sí Este Sergio Muchas gracias Una pregunta Es que me surgió La duda En la lámina Cinco Se dice Se pone ahí Como marco Legal La fracción Dos Que es solamente El control Operativo Pero durante Toda la exposición Se nos dijo Que era el cambio Del control Corporativo De gestión Y en consecuencia Lo que ha dicho El señor Pedraza Pues también El de las operaciones Es el mismo supuesto En ambos contratos Es decir Es un contratista Único Cambia el control Corporativo De gestión Y en consecuencia Cambia también La cuestión operativa Es correcto Bueno Y Y una duda No me quedó muy claro El tema que preguntaba El presidente De cuál es la razón Por qué cambian Porque al final Queda claro Que el controlador Directo es el mismo Es Premiero El México Holdings Limited El contratista Actual Es Premiero El Exploration And Production México SADCB Y de autorizarse Y de suscribirse Al convenio El contratista Ahora sería Cuando esto suceda Premiero El México Recursos SADCB ¿Cuál es la razón Corporativa? ¿No la señalaron? Sí Presidente Gracias Buenos días Como señalados El motivo De la De la sesión Es básicamente Una reestructura Corporativa Dentro del grupo Premier Como pueden ver Y como lo explicó El director general Ambas empresas Tienen como nombre Premier Con distintos Sufijos Corporativos Esto se debe A que al interior Están haciendo Una reestructura Como se explicó Cambia una empresa Por otra Son contratos Individuales En donde se va Uno y llega otro Y a pesar de que son De un grupo Corporativo Del mismo grupo Corporativo No dejan No dejan De ser Empresas Distintas No dejan De tener Controladores Directos Distintos Y por tanto Se debe De llevar A cabo El procedimiento De sesión Tanto de las Operaciones Como del Control Corporativo Como si fueran Dos empresas Que aunque no Pertecirán Al mismo Grupo Empresarial Pero la razón Básicamente Es a una Reestructura Corporativa Que ellos Están Haciendo Al interior De su Grupo Y se Refleja En este Movimiento Doctor Néstor Muchas gracias Comisión Presidente El proceso Inicia El 29 De octubre Cuando llega La solicitud De la Comisión Nacional De hidrocarburos Y la CNH En dos días Le envía A la Secretaría De energía Una consulta De posible Inconformidad Y la Secretaría De energía Tiene 20 días Hábiles ¿Qué pasó Con ese Trámite? ¿En qué Quedó? Consigueres Sí, bueno En este Caso La Secretaría De energía No manifestó Inconformidad Sí En este Caso La Secretaría De energía En este Caso Un día Después Del vencimiento De su Plazo Manifestó Que no había Ningún Inconveniente Siempre Siempre Y cuando Fuera Contratista Entonces No obstante Contestó Fuera de los 20 días Que dan Los lineamientos Tenemos un Oficio De la Secretaría Firmado Firmado Es un Es un Asunto Administrativo Entonces De ellos De la Empresa Pues Esperemos Que no Sea Este Para Este Pues Esta Empresa Premier Hoy El Que se Cambie A otra Razón Social El Contrato Y La Operación Bueno Este ¿Alguna Otra Duda? Sí Nada más Premier Hoy México Recursos ¿Tiene Algún Otro Contrato Con Nosotros? Es Va a Ser Digamos El Primer Registro Que Tendría Con Estos Dos Contratos Es Correcto Un Tercer Contrato Que Es El Siguiente Tema Pero Digamos No Tenía Antes Otro Comisionado Sergio Premier Oil Exploration And Production México El Actual Contratista Está Siendo Substituido De Facto Por Una Empresa Distinta Del Mismo Grupo Corporativo ¿Qué Pasa Con Premier Oil Exploration And Production Una Vez Que Se Firme El Contrato Por El Nuevo Contratista ¿Qué Pasa Con Esta Empresa? Pues La Empresa Sale Del Contrato Evidentemente Se Llevaron A cabo Todas Las Acciones Para Que Las Garantías De Cumplimiento Que Están Exhibidas Por Este Contratista Por El Actual Contratista Sigan Vigentes Hasta El momento En Que Se Estudian Por Las Nuevas Y Como Lo Dice El Contrato Premier Oil Es decir El Contratista Actual Es Responsable De Todas Las Obligaciones Del Contrato Generadas Hasta Este Momento Y Anteriores Y Queda Liberado De Las Responsabilidades Cuando Entra El Nuevo Contratista Si Esa Empresa Subsiste Si Incluso Desaparece Y Substituida Por Una Nueva Del Mismo Grupo Porque Entonces No Habría Sesión Lo Que Habría Es Un Cambio De Operador Incluso Premier Hoy México Se La Ronda 1 Licitación 1 Área 7 2015 Que Es El De Sama Entonces Ahí no Cambia Ahí se Mantiene Y Ahí Mantiene Su Personalidad Se Mantiene Como Empresa Participante En Ese Contrato Y Una De Las Posibles Razones Por Las Que Está Solicitando Esta Sesión Es Para Poder Tener A Premier Hoy México Recursos Exclusivamente En Sama Y Empresas Nuevas En Estos Tres Contratos En Dos Donde Si Operó Una Sesión De Cambio De Control Corporativo De Gestión Y En Un Tercero Que Es El Siguiente En Cambio De Control Corporativo Y De Gestión O Más Bien Hay Una Substitución De Un Contratista Por Otro Del Mismo Grupo Corporativo Si Si Actualiza Un Cambio Corporativo Y De Gestión Y De Control También En Este Contrato Porque De Recursos Que es La Que Entra Está Controlada Directamente Por Una Empresa Distinta A La Que Controla Hoy En Día Al Contratista Actual No Es Premier O El México Holdings Limited No Ah Es Que Eso Si Eso Se Dijo Entonces Se Dice Eh Digamos Que Se van Los Dos Se Va Un Cambio De Contratista Pero Como El Que Detenta El Control Directo Del Contratista Original También Va A Cambiar En El Nuevo Contratista El Controlador Directo Va A Cambiar Ya No Va A Ser Premier O México Holdings Limited No Cambia Como Está En La Presentación Cambia Y Ese es El Control Corporativo Y De Gestión Es Respecto De La Controladora La Consecuencia Jurídica También Es Que Cambia De Operador Porque Es Un Contrato Individual Ya El Motivo De Por Por El Cambio Cuál Es El El Motivo De Fondo De Por Que Están Pidiendo Este Cambio Si La Otra Fue Una Empresa Premier Oil Exploration La Que Se Llevó El Contrato Ahora Cuál Es El Motivo Del Cambio Están En Su Derecho De Pedir El Cambio Eso Lo Entiendo Y Es Importante Hacer Notar Que No Tiene Inconveniente La Secretaría Energía Pero No Me Queda Claro El Motivo De Fondo Del Cambio Normalmente Ha Habido Empresas Que Han Ganado Contratos Y Tienen Diversos Contratos Y Por Cuestiones Fiscales Por Cuestiones Corporativas Deciden Que Cada Empresa Mantenga Un Contrato Para Que Pues Es Una Estructura De Que Cada Empresa Mantenga Sus Números A Ese Contrato Y No Se Vea Y No No Me Gustaría Decir Contaminada Pero Que Cada Una Lleve Su Contabilidad Respecto A Cada Uno De Los Contratos Yo Creo Que Es El Problema De Ellos No De La Comisión Ni Tenemos Por Que Estar Viendo Para De Que Ellos Pueden Fiscalmente Moverse Ni Nada Entiendo Que Están En su Derecho De Pedirlo Pero Sigo Sin Entender El Motivo De Fondo Del Cambio Cuestión Fiscal Pues No Estoy De Acuerdo En Esta Migración Este En Este Cambio Digamos Aunque Está De Acuerdo La Unidad De Contratos Y Asignaciones Pero No Me Queda Claro Y No Se Si Lo Manifestó Ante Ustedes El Operador El Motivo De Fondo De Este Cambio Porque No Es Normal Que Una Empresa Que Gana Un Contrato Venga Y Pida Ahora O Ya No Quiero Que Sea Esta Razón Social Ahora Quiero Que Sea Esta Razón Social En Ley de Lineamiento No Existe Que De De Justificar O No El Motivo Del Cambio Y Tampoco Si Tampoco Lo Tenemos Que Autorizar O No Si Tienen Que Lo Autoricemos Tienen Que Explicarlo Pudiese Motivarse La Razón De Ese Cambio Motivarse Claro Porque Podemos Estar Cambiando Las Si Sería Importante Que Cuando Una Empresa Quiera Esto Pues Manifieste El Motivo De Por Qué Quiere Este Cambio Este Si Perdón Como Bien Dice Paolo En La Ley No Está Previsto Que Acrediten El Motivo Simplemente Se Basan En Acreditar Los Requisitos Este De Las Bases De Licitación Que En Este Caso Cumple El El Potencial El Potencial Sedente Y También Acreditar Que No Existe Negativa Por Parte De La Secretaría En Este Caso Los Extremos Legales Están Cumplidos En Ambos En Ambos Extremos No Hay Necesidad Que Acrediten El Motivo No Obstante Es Un Buen Señalamiento Comisionados Secretario Ejecutivo En Todo Caso Es Retirar El Punto El Orden Del Día Si Usted Lo Pues No Me 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 Gustaría Este Votar En Contra Y Tener Que Hacer Al Operador También Pasar Otra Vez Por Todo El Trámite Este Tampoco Tampoco Un Problema Con El Asunto Simplemente Creo Que Deben De Motivar Los Operadores Comisionado A ver Yo apuntaría Que La Movilidad Contractual Yo Creo Que Es Una Eso Sucede En La Industria Yo Creo Que No Hay Inconveniente Si Es Al Interior Del Grupo Corporativo Pues Cuando Menos Para Mi Tampoco Lo Hay De Manera Directa Quizá Valdría La Pena Si Preguntar En Subsecuentes Ocasiones Cuál Es La Razón Detrás Sabemos Que Es Su Derecho Sabemos Que No Están Obligados A Justificarlo Pero Pues Bien Lo Dices Presidente Tampoco Pasa Nada Si No Lo Dicen Es decir Cuál Es La Razón Y Entonces Eso Pudiera A lo Mejor Traer Otras Consecuencias Por Lo Que Hace A Este Or Regulador Yo Creo Que No Hay Inconveniente No De Mi Parte Desde Luego Pero Si Surgen Estas Inquietudes Si Es El Mismo Grupo Pues Si Como Yo Lo Veo Es Que Están Substituyendo Un Contratista Por Otro Y Lo Está Muy Bien Quizá Nos Faltó Saber Cuál Es La Razón Detrás Pero Más Allá De Eso Yo No Tendría Inconveniente Yo Nomás Diría Que Esto Va Estar Pasando Esto Va A Ser Recurrente Este Digo El Operador Cumple Con Este Con Todo Lo Que Está Pidiendo La Ley Creo Que Podríamos Darle Para Adelante Pero Teniendo Esto Dentro Del Interior También De La Comisión Que Hay Que Pedirles Que Justifiquen El Motivo Ellos Sabrán Estar En Su Derecho De Darlo O No También Pero De Nuestra Parte Hay Que Pedir Que Lo Motiven ¿Cuál Es El Motivo De Estar Pidiendo Cambios De Razones Sociales Y De Operadores Si Adelante Ramón Gracias Presidente Algo Que Podríamos Valorar Ahora Que Estamos Precisamente En Un Proceso De Bueno Estamos En Un Proceso De Modificación De Nuestros Lineamientos De Alianzas Y Sesiones Que Son Los Lineamientos Que En Gran Parte Fundamentan Este Tipo De De Valorar Es Incluir En Este Tipo De De Acciones Un Requisito En Donde El Operador Nos Manifieste En Un Escrito Libre Las Razones Las Cuales Bajo Las Cuales Se Motiva Pues Su Solicitud Eso Podría Ser Una Mejora Que Incluyamos A Los Lineamientos Ahora Que Estamos En Un Proceso De Mejora De Los Mismos En Tanto No Lo Hacemos Proceso Proceso Podríamos Solicitarlo De Manera Económica A Los Operadores Simplemente Que Nos Expliquen Para Claridad De De La Comisión Y De Este órgano Gobierno En particular Muy Bien Si Hacemos Algún Otro Comentario Comisionados Con Mucho gusto Con Soge Del Reglamento Interno De La Comisión Acelero Carburos El Orden de Gobierno Aprueba La Resolución Por la Comisión Acelero Carburos Autoriza Las Sesiones De Control Cooperativo De Gestión Y De Operaciones De Premier Oil Exploration and Production México SASB A Favor de Premier Oil México Recursos SASB Respecto al Y Tomando en cuenta sentido de cada voto El Acuerdo se adopta por unanimidad Continuamos con el segundo acuerdo Con fundamentos Artículos 22 Fracciones Primera Tercera y Vigésimo Séptima De Ley de Organos Reguladores Coordinados en materia energética 15 Fracción Primera y Segunda y 31 Fracción de la Hidrocarburos y 13 Fracción Segunda del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Carburos a favor de Premier Oil México Recursos SASB respecto al contrato CNH R03 L01 ASB 60 Diagonal 2018 Muy bien Se somete a consideración de los miembros de este órgano de gobierno al acuerdo Sírvanse a manifestar su voto levantando su mano Se registra la votación y tomando en cuenta sentido de cada voto el acuerdo se opta por unanimidad Como tercer punto tenemos la resolución por la que la Comisión ha sido Carburos se pronuncia sobre la suscripción del primer convenio modificatorio del contrato CNH R03 L01 ASCS 14 Diagonal 2018 Enseguro este punto de orden el día con la venida de la Comisionada Presidente tiene la palabra la licenciada Chantal Rosas de la Dirección General Jurídica Asignaciones y Contratos Gracias Buenos días comisionados ponemos a su consideración la instrucción del primer convenio modificatorio del contrato proveniente de la Ronda 3 licitación 1 Aguas Someras en la Cuenca del Sureste área 14 2018 Los datos generales son los siguientes la modalidad de la Provisión Compartida el contratista está conformado por tres empresas la primera es Dutcher Duel México SDRL SB DA en adelante Premier Oil Exploration and Production México SSB en adelante Premier México y CEP Block 30 SDRL de CB en adelante CEP la fecha efectiva del contrato es decir cuando se firmó fue el 27 de junio del 2018 tenemos que como antecedentes y motivo de este trámite el 24 de octubre del 2019 CEP Block 30 SDRL SB notificó a esta comisión que el 28 de agosto del 2019 por acuerdo de sus socios cambió de razón social a Sápura OMB Block 30 SDRL SB manifestando junto con el consentimiento a las demás empresas participantes que se modifica el contrato a efecto de reflejar su actual denominación social por otra parte el 29 de octubre del 2019 Premier Oil Exploration and Production notificó a esta comisión que realizó una sesión de la totalidad de su interés de participación es decir de las 8 obligaciones en un 30% a favor de Premier Oil México Recursos SASB tomando en consideración estos dos antecedentes son por economía se ha decidido se propone que en el primer convenio modificatorio se reflejen estas dos tanto el cambio de nominación como la sesiones el 4 de diciembre de 2019 la edición general de contratación de exploración y extracción de la comisión de la evaluación de la información que se presentó se determinó opinión favorable en la cual Premier Recursos cumple con los requisitos de precalificación como no operador de las bases de licitación en virtud de lo anterior la propuesta de la nueva integración de los contratistas y de los intereses de participación es la que se muestra en la diapositiva DEA continúa siendo el operador con un interés de participación del 40% Premier Recursos con un 30% y la nueva denominación de ESEP que es Apura OMB con el 30% los requisitos que acreditó Premier en México Recursos para formar parte del contratista es la capacidad legal su no inhabilitación para contratar con la comisión la procedencia de lista de recursos y las capacidades financieras consistencias en un capital contable de cuando menos 250 millones de dólares dentro del marco legal conforme las cláusulas aplicables cualquier sesión que no implique la sesión del control corporativo y de gestión y de las operaciones lo único que necesitan realizar las empresas es un aviso de esta comisión y por otra parte para el efecto de reflejar la nueva conformación del contratista se necesita el consentimiento de esta comisión para modificar el contrato Algunas consideraciones se refieren a que no existe una afectación de las capacidades técnicas de experiencia y financieras del contratista para continuar con la realización de actividades petroleras en virtud de que DEA continúa siendo el operador el cambio de denominación social de CEP no implica ninguna sesión del control corporativo ni de esta empresa y que Premier Hoy en México Recursos cumple con los requisitos de no operador previsto en las bases de licitación por ello en el proyecto de resolución se propone instruir la firma del primer convenio modificatorio en el que se va a constar el cambio de denominación de CEP Asapura OMB Block 30 SRL que con el apoyo jurídico de la unidad jurídica la devolución de la garantía corporativa presentada a la fecha efectiva por Premier Hoy la Expresión en Production México y en su caso de la garantía de CEP ahora Asapura y también que se devuelva en la garantía de cumplimiento que se presentó una vez que sean sustituidas la notificación de la resolución a las partes interesadas que son las empresas que solicitan la modificación las autoridades competentes consisten en la Secretaría de Energía Economía Hacienda el Fondo Mexicano de Petróleo y la Agencia de Seguridad por último la inscripción de la presente resolución en el registro de la comisión Es el mismo caso por lo que hace a uno de los contratistas que es Premier Recursos era Premier Oil Exploration and Production y ahora es o será Premier Recursos y es respecto del 30% en el interés de participación del contrato pero la sesión de Premier Oil Exploration and Production en favor de Premier Oil México Recursos es de ese 30% que es del 100% de su participación Así es Entonces la pregunta sería en la lámina 7 en el numeral 2 dice el cambio de razón social de CEP que ahora es Zapura MOV yo estoy de acuerdo ahí no hay nada pero dice ni el cambio de razón social de Zapura ni la sesión de Premier México implican un cambio de control corporativo y de gestión pero no fue justo lo que acabamos de autorizar en el numeral pasado No A ver es que ya no me quedó claro Comisionado gracias efectivamente en el cambio en los dos contratos pasados se actualizó un cambio de control corporativo y de control de las operaciones porque fue un contratista por otro en contratos individuales aquí es un contrato en consorcio en donde el operador es Deutsche que es DEA que no cambia aquí solo cambia uno de las empresas participantes la cual cede su 100% de interés de participación que es 30% del contrato por otra ese supuesto no actualiza un cambio de control corporativo ni de operaciones y solo se requiere de conformidad con nuestra normativa un aviso a la comisión ese aviso ya se dio y aquí solo se está formalizando el convenio modificatorio para el cual si necesitamos su aprobación a nivel de contrato no pasa nada es un tema corporativo que resolverá la empresa con sus controladores directos que entiendo si cambian pero para efectos de este contrato no pasa nada muchas gracias por la presión muy bien si no hay más comentarios pido al secretario ah perdón más uno perdón sí claro entonces de estos cambios el caso de Premier All Exploration and Production México queda con un solo contrato en el caso de los bloques que quizá esa sea la explicación el por qué están dando se queda con el bloque de el bloque 7 de la 1.2 que es el bloque de Sama que está a fines de la evaluación y que posiblemente pase a un plan de desarrollo entonces quizá están dejando todos los demás bloques que tiene esta compañía este operador en exploración con esta compañía que es Premier All México Recursos o sea no estoy diciendo no estoy suponiendo pero todos los en la parte de recursos y el único que están dejando que no cuando menos no han traído es Premier All Exploration and Production México para el bloque 7 que posiblemente es el que pase al desarrollo en el caso de Sama ¿verdad? Así está Sí Ok ¿Alguno comentario? Pido al Secretario Ejecutivo que dé lectura a la propuesta de acuerdo Con mucho gusto Con fundamentos de los artículos 22 fracciones primera tercera y vigésima séptima de la ley de órganos reguladores coordinados en materia energética 31 fracción quinta y séptima de la hidrocarburos y 13 fracción segunda inciso H y 28 fracción sexta del reglamento interno de la Comisión de Hidrocarburos el órgano de gobierno aprueba la resolución por la que se instruye la suscripción del primer convenio modificatorio del contrato CNH R03 L01 ASCS 14 diagonal 2018 Someto consideración de los miembros de este órgano de gobierno al acuerdo Sírvanse a manifestar su voto levantando su mano Se registra la votación y tomando en cuenta el sentido de cada voto el acuerdo se adopta por unanimidad Continuamos con el cuarto punto el acuerdo por el que se modifica el artículo 42 de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento de exploración superficial En este estado de este punto del día cuya ponencia de la comisionada Mamérica Porres Luna con la avenida del comisionado presidente tiene la palabra la licenciada Fernanda López Villegas de la Dirección General de Regulación Con su permiso comisionados buenos días Bueno el día de hoy venimos a poner a su consideración un anteproyecto que en cumplimiento al programa de mejora regulatoria que podemos pasar a la primera perdón en cumplimiento del programa de mejora regulatoria que este órgano de gobierno aprobó el pasado 6 de agosto de este año se está proponiendo dentro de este programa se encuentra un rubro para las disposiciones de Ares en el cual se sugiere la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en su momento nos sugirió la eliminación de dos requisitos dentro del trámite para la notificación de comercialización de los resultados de actividades de Ares de esta manera podemos pasar a la siguiente el objetivo del anteproyecto pues consiste en dar cumplimiento a este programa por medio de la simplificación del trámite notificación de comercialización de datos el cual se encuentra en el artículo 42 para ello la propuesta consiste en eliminar como podemos ver tres requisitos del segundo párrafo en nuestro propio artículo 42 si vemos actualmente tenemos un total de cinco requisitos dentro del artículo y la propuesta consiste en la eliminación de todos aquellos documentos adjuntos que se tuvieran que entregar de manera que se simplifica y se cumple con el trámite con la propuesta que en su momento nos hizo la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria aunado a ello es importante considerar que esta simplificación no solo impacta en la simplificación del formato podemos pasar a la siguiente por favor como ven simplificamos el formato sino su real y verdadero impacto además consiste en la reducción del costo para el cumplimiento de la obligación para el operador entonces este es el anteproyecto que ponemos a su consideración muchas gracias maestra Fernanda comentarios comisionados yo creo que que bueno que se va a simplificar porque este si de inicio y se ha venido simplificando esto siempre va a ser algo positivo y que bueno que ya está realizado y que ya se dio el visto bueno de economía de mejora regulatoria muy bien si no hay comentarios pido al secretario ejecutivo que dé lectura con mucho gusto con fundamento los artículos 22 fracciones primera tercera octava y vigésimo séptima de los órganos reguladores coordinados en materia energética 13 fracción quinta inciso al reglamento interno de la comisión nacional de hidrocarburos el órgano de gobierno expide el acuerdo por el que se modifica el artículo 42 de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento de exploración superficial asimismo instruya que se lleven a cabo las cuestiones necesarias para que el mencionado acuerdo sea publicado en el diario oficial de la federación someto a consideración de este órgano de gobierno el acuerdo sírvanse a manifestarlo levantando su mano se registra la votación y tomando en cuenta sentido cada voto el acuerdo acepta por unanimidad continuamos con el quinto punto el acuerdo mediante el cual se modifican y derogan diversos artículos y anexos de las disposiciones técnicas para el aprovechamiento de gas natural asociado en la exploración y extracción de hidrocarburos en el estado de este punto del orden del día cuya ponencia el comisionado Néstor Martínez con la venida del comisionado presidente tiene la palabra el licenciado David Romero García de la Dirección General de la Revolución me permito poner a su consideración igual el acuerdo de modificación de las disposiciones técnicas para el aprovechamiento de gas natural asociado en la exploración y extracción de hidrocarburos de igual forma que en el acuerdo pasado esto deriva de un total de 36 recomendaciones que nos hace la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para simplificar el total de la regulación que actualmente está vigente para la Comisión en este sentido tres recomendaciones son específicamente para materia de aprovechamiento de gas natural en este sentido la recomendación versa principalmente sobre el trámite del programa de aprovechamiento de gas natural el PACNAS y sobre la relación gas-aceite en este sentido el objetivo del acuerdo es digitalizar el anexo 1 y 2 de las disposiciones técnicas para que se vuelvan formatos descargables esto es que la Comisión puede empezar a digitalizar el total de los trámites que actualmente tiene vigentes para que sea más fácil para el operador petrolero poder dar cumplimiento a sus obligaciones y en este sentido también la información que esté recibiendo la Comisión sea de forma homogénea y también estemos evitando un poco el tema de las prevenciones es decir que la información que se esté recibiendo la Comisión no sea de acuerdo a lo que se le esté requiriendo al operador petrolero y se tengan que estar dando mayores plazos para el cumplimiento bueno en consecuencia me permito también de darle la palabra a la Maestra Lourdes que nos va a platicar un poquito más sobre cuál es el contenido de estos nuevos formatos hola buenos días comisionados principalmente como lo explicó el licenciado David estamos digitalizando los formatos simplemente es ayudarle al operador a que sean más amigables a la hora que estén llenando estos formatos además de eso le podemos dar a la siguiente por favor la siguiente todavía otra no hay ningún ejemplo tenía como un link en la parte de en esa si le pueden dar en el círculo azul por favor nosotros si tenemos el anexo perfecto bueno entonces el primer anexo lo que estamos haciendo es incluyendo fórmulas en cada uno de los formatos para que los operadores al momento de llenar la hoja calcule inmediatamente los valores y así nosotros tener cierto control sobre estos datos además de eso contamos con un instructivo que nos va diciendo en cada una de las columnas y celdas que información llenar por lo que les hace más claro a los operadores a la hora que están cargando los datos en el segundo formato también en la relación gas aceite al momento de llenar el nombre de los pozos la asignación estos datos se van llenando en cada una de las pestañas para que el operador no tenga que volver a cargar el mismo dato en cada una de las pestañas así mismo cuentan con un instructivo que las hace más amigables a todos los operadores es importante mencionar que estas simplificaciones se reflejan en un costo en una reducción de un costo esto se va a cuantificar es un monto que nosotros posteriormente lo podremos utilizar para cuando la comisión emita una nueva regulación entonces vamos a tener por así decirlo un saldo positivo de que la comisión está trabajando en cada vez hacer más ligeros sus trámites entonces todavía nos restan recomendaciones por seguir cumpliendo pero para las que teníamos comprometidas al segundo semestre de 2019 estaríamos cerrando positivamente también en cuanto al programa de mejora regulatoria hay que hacer énfasis en que se cumplió con la total validación de los trámites que tenemos en la comisión es decir actualmente la comisión cuenta con trámites actualizados y este tipo de modificaciones también nos va a permitir seguir actualizando ahorita los trámites que están vigentes para la comisión próximos pasos que va a seguir el proceso de mejora regulatoria siguiente por favor siguiente y esa una vez que se lleve a cabo la aprobación en órgano de gobierno nosotros enviamos a la CONAMER ellos van a hacer un análisis de estas simplificaciones esto entra bajo un esquema de autorización de exención de análisis de impacto regulatorio y en un periodo de cinco días nos van a dar la autorización para que nosotros podamos ir al diario oficial de la federación y estén publicadas a más tardar en enero ya estén en el diario oficial de la federación excelente muchas gracias por su presentación algún comentario comisionados fíjate adelante doctor Néstor muchas gracias comisionado presidente es un comentario de índole general estamos atendiendo las solicitudes de la CONAMER para hacer que nuestra regulación sea más eficiente la CONAMER la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria pues tiene ese encargo a nivel federal pero nosotros también al interior tenemos un grupo liderado por el doctor Rolando Lace que está revisando continuamente las posibilidades de mejora y creo que una de las fortalezas que tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos es cuando las detectamos inmediatamente podemos ir haciendo movimientos de alineamientos algunos alineamientos ya tienen dos o tres versiones porque se han ido mejorando entonces creo que eso es importante también comentarlo porque uno de los problemas que hemos detectado es esto de las previsiones que en algunas ocasiones los operadores no nos entregan toda la información que se requiere y tenemos que estar pidiendo más información si tuviéramos formatos electrónicos tipos como lo que usamos para los impuestos en donde hasta que uno no mete toda la información no pasa el trámite eso nos ayudaría muchísimo y se está trabajando al interior en ese sentido esto es simplemente una respuesta a CONAMER y es parte de todo el proyecto grande que estamos revisando y que tiene que ver con todos los alineamientos en general de tal forma que en forma automática se puedan detectar los faltantes o el formato como nos entregan la información eso es un proyecto que tenemos ya bastante tiempo en mente y que creemos que en el año 2020 pueda ya ser una realidad porque creo que una de nuestras obligaciones es disminuir los trámites burocráticos hacer las cuestiones más eficientes de tal forma que maximicemos el valor de los hidrocarburos del país Muchas gracias comisionado Comisionado ¿Algún comentario? ¿Alguien más? Muy bien Sí, adelante Ramón Muy rápido estos dos asuntos que acabamos que acaban de ser expuestos por la Dirección General de Regulación forman parte de nuestro programa de mejora regulatoria nuestro programa bienal de mejora regulatoria inscrito ante la CONAMER Entonces si no tiene inconveniente muy brevemente le pediría al doctor Rolando de la C que nos platicara cómo va nuestro avance con el programa Bien recordarán ustedes que nosotros registramos ante CONAMER 13 temas 13 regulaciones y nos comprometimos a tenerlas todas ya publicadas en diario oficial a diciembre del próximo año de esas 13 con estas dos que ustedes acaban de aprobar que el órgano del gobierno acaba de aprobar ocho de ellas ya estarían listas Estamos por aprobar la celda Bueno, perdón con las dos que están ustedes en este momento discutiendo y analizando podrían quedar ocho ya listas recordarán que la semana pasada o antepasada se aprobaron las reglas de operación del consejo consultivo esas ya están en proceso de publicarse en el diario oficial de la federación y de las cinco que quedan pues ya todas están en trabajo todas están comprometidas para el próximo año tenemos también pendientes unas modificaciones a los lineamientos de medición que pues también ya tenemos listas y en cualquier momento pueden subir a órgano de gobierno pero pues ya tenemos más de la mitad de los compromisos que asumimos ante CONAMER pues ya prácticamente listos y los demás están en conformación de grupos de trabajo y eso no quiere decir que sean las únicas que va a trabajar la comisión como atinadamente lo comenta el comisionado Néstor estas son las que registramos simplemente porque la ley nos obliga a tener un orden y a comprometernos a ciertas actividades pero las necesidades y la dinámica del sector nos obligan también a nosotros estar al pendiente de todas aquellas pequeñas modificaciones que puedan mejorar nuestra regulación y es el caso como comentan de que estamos al pendiente siempre de buscarles hacer modificaciones y tenemos también en Charola otras tantas que no son estas en las cuales también estamos trabajando y que estaremos trabajando en paralelo solicitando también la autorización de CONAMER para aprobarlas aunque no estén en el programa toda vez que generan un beneficio y como lo comentaba el comisionado presidente pues la intención es desregular y mejorar nuestra regulación pero ese es más o menos el sentido Muchas gracias doctor Rolando de la C si ya no hay otro comentario le pido al secretario ejecutivo que dé lectura a la propuesta de acuerdo con mucho gusto con fundamento en los artículos 22 fracciones primera tercera octava vigésima o séptima de los órganos reguladores coordinados en materia energética y tres de fracción quinta inciso al reglamento interno de la comisión nacional de carburos el órgano de gobierno expide el acuerdo por el que se modifican diversos artículos y derogan los anexos unidos de las disposiciones técnicas para el aprovechamiento del gas natural asociado en la exploración y extracción de hidrocarburos así mismo instruya que se lleven a cabo las gestiones necesarias para que el mencionado acuerdo sea publicado en el diario oficial de la federación someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo sirvanse a manifestarlo levantando su mano se registra la votación y tomando en cuenta sentido de cada voto el acuerdo se adopta por unanimidad continuamos con los asuntos para conocimiento en el estado de este punto del orden del día le informo del comisionado presidente que no tiene registrado ningún asunto por último tenemos los asuntos generales en el estado de este punto del orden del día le informo del comisionado presidente que no tiene registrado ningún asunto comisionado presidente le informo que ha sido el orden del día en 30 minutos continuaremos con la 73ª sesión extraordinaria muy bien no habiendo más asuntos que tratar se va por terminar la 17ª sesión ordinaria de 2019 agradezco a todos su atención y participación y nos vemos en 10 minutos ¿o cuánto es? 30 minutos ah 30 ah muy bien 30 minutos gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.